Y ahora, una palabra al corazón, de parte de Dios para ti, con el pastor Mayron Acevedo. En medio de una sociedad dividida y llena de desconfianza, es fácil perder de vista el verdadero significado del amor y la unidad. Pero como hijos de Dios, estamos llamados a vivir de una manera que reflejemos su amor y también su luz. Respecto a esto, encontramos una poderosa verdad en primera de Juan capítulo 2 versículo 9 que dice, cualquiera que afirme estar en la luz pero odia a su hermano todavía está en la oscuridad. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no hay tropiezo alguno, pero quien aborrece a su hermano está en la oscuridad y anda en ella. No sabe a dónde va porque la oscuridad le ha cegado. En este pasaje, Juan nos recuerda que nuestra relación con los demás refleja también lo que es nuestra relación con Dios. Querido oyente, si tú amas a tu prójimo, estás demostrando que vives en la luz de Cristo, pero si permites que el odio y la amargura te invadan, entonces te alejas cada vez más y más de la luz de Cristo y te sumerges en completa oscuridad. El amor es el sello distintivo de los seguidores de Cristo. Cuando amas a los demás, muestras al mundo el amor transformador de Dios. Y este amor no conoce límites ni tiene fronteras. Este amor capacita para perdonar y para comprender. Además, te capacita para servir a los demás con humildad y gracia. Por otro lado, el odio te aleja cada vez más y más de la luz de Cristo y te sumerge en una profunda oscuridad. Además, te impide ver claramente y te lleva siempre por caminos que son de destrucción. Cuando permites que el odio se apodere de tu corazón, pierdes de vista el verdadero propósito y la dirección de Dios para tu vida. No permitas que el odio se apodere de tu corazón. Permite que la luz de Cristo brille y que los demás vean que tú eres un hijo de Dios. Padre celestial, te pedimos que nos llenes con tu santo espíritu, que nos llenes con tu amor. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo, así con el mismo amor que tú nos has mostrado. Padre, que nuestro corazón esté libre de odio y de amargura y que podamos perdonar como tú también nos has perdonado. Te pido por cada oyente que a esta hora escucha este devocional. Que tu santo espíritu les guíe en cada interacción con los demás. Capacita a los padres para que puedan reflejar tu amor y puedan vivir una vida en armonía y en completa unidad, demostrando al mundo que son hijos tuyos y que tienen tu santo espíritu para dar amor a los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, refleja el amor y la luz de Cristo a cada persona. Has escuchado una palabra al corazón, de parte de Dios para ti, en la voz de Mayron Acededo. Si quieres nuestros devocionales diarios, escribinos al WhatsApp más 57 319 247 1440. Síguenos en nuestras redes sociales. Mayron Acededo, oficial, una palabra al corazón, de parte de Dios para ti. Gracias por ver el video.